Música Estamos de vuelta cuando son 48 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana. Tenemos con nosotros a tres representantes de Coalición Canaria en el Cabildo. Lola García, bienvenida, buenos días. Buenos días. Hacía mucho tiempo que no la veíamos por este programa. Sí, bueno, estaba atendiendo mi profesión, que es la docencia, y hasta el 30 de junio, que no me dieron las vacaciones, pues por las mañanas las tenía ocupadas atendiendo a eso, a los niños, a las niñas, y haciendo el trabajo que me mandaba el equipo directivo. El equipo de educación, que también ha hecho un gran trabajo durante esta pandemia y de los que nos acordamos mucho prácticamente todos los días. Hablaremos ahora de cómo vamos a afrontar esa vuelta al cole. Rayco y León, buenos días. Muy buenos días, Nuria. Y Cristóbal David de Vera, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muy buenos días. Bueno, antes que nada, un año de legislatura. Ayer veíamos cómo, a través de las redes sociales, a muchos nos recordaban ese vídeo en el que, ese momento en el que la moción de censura prospera, Blas Acosta es nombrado presidente del Cabildo de Fuerteventura, y de allí hasta hoy, 365 días. Bueno, pues ellos estaban empeñados en echar a Coalición Canaria de las instituciones, y hemos visto que a lo largo de un año han vivido gracias a la herencia de Coalición Canaria, porque no han hecho otra cosa sino tenernos en la boca de todos y, aparte, hacer lo que Coalición Canaria ya había dejado planificado, un trabajo anterior, no solo de un año, sino de muchos años que llevan ahí. Ahí tenemos las obras de, de infraestructuras hidráulicas, que son convenios que ya se traían de atrás, el plan sociosanitario de Fuerteventura con la residencia de mayores, es decir, todo lo que vemos que ellos dicen que han desbloqueado, es un trabajo serio que se ha hecho, que se había hecho desde Coalición Canaria durante las legislaturas anteriores. Así que, ahí estamos y seguimos. Traigo, una lectura. Sí, en este año, la verdad que me cuesta valorar el trabajo de este año, porque no se ha visto ningún proyecto nuevo, ninguna idea nueva. Parece que el grupo de gobierno, el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria, AMF, no traía un nuevo proyecto para Fuerteventura, no traía ninguna idea. Yo por lo menos no he visto un plan nuevo de promoción turística, un plan nuevo de cultural, un plan nuevo de protección del patrimonio, un plan nuevo... No he visto ninguna idea, se ha quedado en una cuestión de foto y de postureo. Las consejerías tienen nombres muy bonitos, les cambiaron, Economía Circular, bueno, David podrá hablar más de lo que consideran autonomía alimentaria, nombres muy bonitos, pero que después han quedado en eso, en el nombre, en la fotografía, porque cuando vamos al contenido, el presupuesto, un presupuesto 100% del nuevo grupo de gobierno, ya no están hablando de lo que tenían anteriormente, pues el presupuesto no muestra ningún proyecto nuevo. No hay presupuestado, ni siquiera proyectado a futuro ideas nuevas. Entonces, pues bueno, yo creo que hasta para sus propios votantes será una desilusión si lo que les queda es la disculpa del COVID para no sacar proyectos hacia adelante. David. Sí, coincido. Primero era la herencia recibida de Coalición Canaria, que era el caos absoluto, ahora es la emergencia sanitaria, la justificación para su falta de gestión, pero todas aquellas iniciativas, como bien decía Lola, de infraestructuras hidráulicas, convenio de inversiones hidráulicas con el Estado y gobierno de Canaria, emergencia hídrica, que fueron las mismas obras que se llevó el compañero Andrés Díaz Matoso a licitación en el 2017. Cuando hablamos sector primario, es que el sector primario fue borrar todo lo que un consejero del PSOE, que estaba pactado con Coalición Canaria, había gestionado, fue quitar todas esas iniciativas porque podían tener algún tipo de vinculación política y demás y a día de hoy la consejería estaría mejor sin consejero que con la gestión o la falta de gestión que está llevando. Estamos hablando de laboratorio agroalimentario cerrado en la isla de Fuerteventura, más de un año, son un año de gestión que lleva Marcelino Cerdeña, las ayudas agropecuarias 2018 sin pagar a día de hoy, sin convocar las ayudas agropecuarias del 2020 porque los fondos los quieren destinar a pagar deuda en 2018. Estamos hablando de que no son convocados nuevas ayudas de referencia a emergencia sanitaria, COVID y demás. Otros cabildos han hecho ayudas directas al sector lácteo, al sector empresarial, autónomos vinculados al sector ganadero y agrícola. Este cabildo lo único que ha pedido es paciencia, paciencia y días. Pasaron 60 días de la declaración de emergencia sanitaria, una reunión por cienero piden 40 días más, pasan esos 40 días más, no hay ninguna medida, ni corrección, ni algo que diga vamos a ayudarle al sector ganadero, al sector agrícola, ganadero y pesquero. Y aún a día de hoy, la única, cuando lo vemos en los medios de comunicación, la única que dice es, es una guerra que coalición tenía con nosotros. Señores, olvídese de coalición canaria, gestione usted, trabaje. Y de aquí a tres años, cuando termine su legislatura, se hará el balance de su gestión. Parece que el mercado se abre definitivamente este sábado. Pero, ¿cuál era la imposibilidad entonces en aquel momento de no abrir el mercado? Ahora le cambian de nombre, le ponen Mercafuer, porque tienen que justificar 24.500 euros que costó esa página web, una página web que no tiene otra funcionalidad que la exposición de números de teléfonos de productores, y le cambian el nombre. Pero, ¿por qué no se abrió en su tiempo y forma cuando otros mercados en Canarias se permitían y se abrían con toda la seguridad sanitaria y alimentaria exigida? Porque, en este caso, el presidente y el propio consejero lo calificaron como mercadillo, no como mercado insular, que es lo que realmente es, sino como un mercadillo local y que, claro, que no iban a abrir. Y ahora sí. Con respecto a agricultura, que ayer tuvimos oportunidad también de conocer cómo va a ser esa reapertura, que va a ser exactamente igual que lo que teníamos hasta ahora. De hecho, van a ser el mismo número de puestos, el mismo número de productores, un mayor control, eso sí, ya saben, a partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde aproximadamente, a partir de este sábado, y la proliferación de otros mercados municipales, que parece ser que es la línea, ¿no?, de los propios ayuntamientos. Quería preguntarle sobre lo que hemos vivido, sobre la pandemia, Lola, sobre cómo se ha gestionado por parte del cabildo insular, por parte de los ayuntos, por parte de la dirección de área en general, por parte de todas las instituciones que han tenido poder de decisión y también sobre la inmigración. Vamos a ver, Nuria, respecto a la crisis sanitaria, yo siempre he dicho, es una crisis sanitaria, quien tiene que hablar son los responsables y los responsables son los sanitarios, aquí ha faltado esa figura, que los lunes, en vez de la lo presidente, tuviéramos una persona de sanidad que tenemos, la directora de área, el gerente del hospital, que sí lo hemos visto ahora, es decir, en las últimas declaraciones sí ha intervenido el gerente, o incluso cuando el problema de la residencia de Casillas del Ángel también intervino, y yo lo que he visto es mucho protagonismo, mucho titular en un tema tan serio como ha sido esta crisis sanitaria, que ahora mismo es una crisis socioeconómica también, y hacer las ayudas de alimentos, pues claro, es que era lo mínimo que se podía hacer, que ellos actuaron rápido, ahí sí nos damos cuenta, descoordinadamente, porque nosotros decíamos, oye, coordínense todas las administraciones, gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos, para que no le den a las mismas personas, es decir, había personas que recibían ayuda de alimentos desde el Cabildo y desde el ayuntamiento, eso no podía ser, decíamos, refuercen los servicios sociales, el personal, era una de las primeras demandas que nosotros poníamos, yo recuerdo, desde marzo, el 19 de marzo, perdón, presentábamos iniciativas ya concretas, y le decíamos también, refuerce los servicios sociales, porque es la primera puerta que van a tocar los vecinos, y la primera puerta es la de los ayuntamientos, donde tú vas a cualquier necesidad, donde las trabajadoras sociales de los ayuntamientos son las que conocen realmente a los vecinos de su municipio, era más fácil coordinar así, hemos visto como hablan de mejorar la calidad de vida en las modificaciones de crédito que se ha hecho el Cabildo, por cierto, modificaciones de crédito que son incorporación de remanentes, los 18,4 millones que incorporaron, que dijeron, vamos a incorporar una modificación de crédito, incorporación de remanentes de obligado incorporación, porque tenían compromiso, compromiso, y este ahora que hicimos de 23 millones, es también un remanente de tesorería, es decir, que no han hecho esos ajustes que tenían que hacer, de dar de baja las partidas, que no se van a poder gastar, porque están suspendidos, porque no se puede realizar eventos, por lo que sea, esa planificación todavía a día de hoy no lo han hecho, y nosotros decíamos, oye, ayuden y coordinen a los ayuntamientos, déjense de ver quién sale en la fotografía, quién tiene el titular, porque lo prioritario es atender a las personas, conocer las necesidades de las personas, y ahí es donde tenían, yo miraba la modificación de crédito, 3.000 euros para el ayuntamiento de Betancuria, 9.000 euros para el ayuntamiento de Antigua, 17.000 euros para el resto de ayuntamientos, 17.000 o 20.000, con la que tenemos encima, si ahora lo prioritario va a ser eso, es decir, que no podemos mirar para otro lado, esas son las primeras necesidades. En cuanto a temas de educación, le dijimos en su momento, desde el primer momento también, porque nos llamaban las madres, oye, es que mis hijos están aquí, pero seguimos pagando el piso de alquiler de los chicos y de las chicas universitarias, le dijimos que creara una ayuda sobre la marcha. Desgraciadamente, hablando con chicos que les he dado clase, con amigos de mis hijos, pues el próximo año no se van a poder ir a estudiar, porque tú tienes que asegurar la continuación de poder pagar ese piso. A fecha de hoy es verdad que pusieron esa ayuda, pero ahora están solicitando la ayuda, no les ha llegado ese ingreso urgente que tenía que haber llegado para poder pagarle. Esas son las cosas, y después vemos en temas de sanidad, oye, la competencia la tiene la Consejería de Sanidad. Vemos que nosotros denunciamos, compraron unos respiradores, cuatro respiradores, que decían que era una necesidad para la residencia de mayores de Casillas del Ángel, que es lo que nosotros no entendemos. Nuestros mayores siguen estando en Casillas del Ángel y los respiradores nunca pisaron la residencia de Casillas del Ángel. ¿Dónde estaban? Fueron directamente para el hospital y que no se han usado, Nuria. Entonces estamos hablando de dinero público. Estamos hablando de 166.000 euros que se pagó a una empresa por adelantado que ni siquiera se encargó de los transportes de esos respiradores. Y eso no se lo inventa Coalición Canaria. Eso está en los decretos. Entonces, oye, si era tan necesario, porque tú tienes que justificar la necesidad. Además, ellos solicitaron un escrito al gobierno de Canarias el 23 de marzo, pidiendo poder comprar material sanitario. Entonces, el gobierno de Canarias, función pública, le dice, no, usted puede comprar todo lo que necesite siempre y cuando tenga competencia. El Cabildo de Fuerteventura no tiene competencias en sanidad. Y que si es necesario para nuestros mayores, para la residencia, y se van a poner en la residencia como si necesitan 20, y hay que sacar dinero hasta debajo. Pero yo pregunto, ¿la residencia de mayores tiene especialistas médicos para poder colocar esos respiradores? ¿Tiene las infraestructuras necesarias para que esos respiradores se puedan instalar en la residencia de Casillas del Ángel? Si no, ¿cómo compras esos respiradores? Y le corresponde a la Consejería de Sanidad que sí tengo que decir que yo no he visto que la Consejería de Sanidad haya dicho, no compro material. Es que es su responsabilidad. Y hasta la fecha, oye, pues compraron, incluso compraron, llegaron a comprar unos aparatos para hacer analíticas que tampoco están funcionando. Que decía que se encargaba el presidente del Cabildo de esas compras. Al final, es la propia Consejería de Sanidad quien trae una máquina bastante grande y es las analíticas y los... El robot, ¿no? El robot es el enorme que sacaron la fotografía que lo trajo la Consejería de Sanidad. Y ole, oye, ahí sí tenemos que decir, bueno, buen trabajo, porque se encargan en las islas no capitalinas que tenían. Pero, insisto, cuando se compra cualquier tipo de material hay que saber, primero, contar, insisto, contar con el personal sanitario. El personal que está en el laboratorio de los hospitales para saber cuál es lo que se está usando o qué necesitan realmente ellos para hacer esos test. ¿Cuántos respiradores tenemos antes de esa compra en Fuerteventura, Lola? Bueno, ellos hablaban de que tenían para ocho camas, nueve camas. ¿Ha podido ser una compra en previsión de que el brote se extendiera? Pero es que si después te dicen que esos respiradores no los pueden utilizar y además la propia empresa, Wayman, te dice que no puedes utilizar los respiradores durante un tiempo prolongado, que son con unas características determinadas. Entonces, vimos una fotografía, Nuria, con tres respiradores que trajeron de morro, que habían sacado y que llevaban años en morro. Es que uno estuvo callado durante un tiempo, pero allá hay cosas que no te puedes callar. Es que dicen, es que Coalición Canaria en un tiempo, en este momento tan crítico, pero es que Coalición Canaria hay cosas, todos los compañeros que tú dices, mire, es que es por el bien de la ciudadanía, es que te lo decían los propios especialistas, es que si le ponemos, si conectamos esos respiradores, el paciente no se va a morir por COVID, se muere por el problema que tiene esos respiradores que no funcionan, que son un desastre, esos tres que trajeron de pájaras y que fueron a pájaras a buscarlos, a hacerse fotografía en pájaras y se hicieron otra fotografía en la entrada del hospital de Fuerteventura. Mira, es que lo que nos está cayendo es mucho más importante que una fotografía o una propaganda en las redes sociales, Nuria. Hay gente que estaba muriendo, hay gente a día de hoy que no tiene que darle de comer a sus hijos. Vamos a centrarnos y vamos a preocuparnos en esa realidad, en esas necesidades que sí son prioritarias. Y ahí, por mucho que nos traten y nos digan, no nos vamos a callar, aunque critiquen y digan que llevábamos 40 años gobernando. Aquí se comprueba que tuvimos una renovación, esa es la justificación que decían, pero se comprueba que Coalición Canaria hizo una renovación, aportó por una gente joven con ganas de trabajar por esta isla, por nuestra gente. Sobre eso quería preguntarle, Lola, esta semana hemos visto cómo ese PIOF, ese documento previo al PIOF, ha contado con una amplia mayoría, incluyendo Coalición Canaria, incluyendo Coalición Canaria en un plan comarcal que ha sido una batalla de Sergi Lloret, todos lo sabemos, desde que empezó con aquella plataforma por el equilibrio insular, hace más de 10 años en la Cámara de Comercio de Fuerteventura. En aquel momento había una diferencia clara entre esa manera de entender la isla, ese planeamiento y este. ¿Ustedes lo han apoyado? Vamos a ver, Nuria, nosotros lo que apoyamos es iniciar, iniciar otra vez los procedimientos para llegar a la aprobación inicial del PIOF, porque en la legislatura pasada todo lo que se hizo no valió de nada. Eso es lo que nos viene a decir el dictamen, por mucho que quieran cambiar ahora. Es decir, se tenía un PIOF en abril del 2015, se mandó a la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, hizo unas correcciones, la primera es que tenían que exponerlo durante más tiempo, después otras correcciones puntuales que tenían que hacer, no se hizo, se decide parar, hacer una paradita en el PIOF y el PIOF no se aprobó en aquel momento. Entonces, ¿ahora qué se lleva? Se tiene que hacer, y así lo dijeron en la Comisión de Seguimiento del PIOF, así lo manifestó el propio secretario también del Cabildo. Hay que hacer, elaborar dos documentos. Hay que elaborar el documento técnico y la memoria ambiental. Es decir, no tenemos, a nosotros no nos han enseñado los documentos. Nosotros hemos visto el dictamen que elaboró el profesor Francisco Villar, en el que dice que tenemos que ir a la aprobación inicial del documento. Le estamos pidiendo los documentos para estudiarlos y no nos los han dado. Entonces, no sabemos quién se va a encargar de la redacción de esos dos documentos que va a elaborar. Y lo que nosotros decíamos en la Comisión y en el Pleno es, a la ciudadanía no le preocupan las rayas que usted marca y lo que usted pinta. A la ciudadanía le preocupan las infraestructuras y que tengamos una mejor calidad de vida en Fuerteventura. Cada vez que Se PIOF venga a demostrar o nos venga a suponer una mejor calidad de vida para la ciudadanía, Coalición Canaria lo va a apoyar. Y ahí es donde veo la renovación, ¿no? Por parte de Coalición Canaria. Se han relajado las posturas, por lo menos, con respecto a esa aprobación. Y abro la mesa también para que no se convierta solamente en un diálogo. Lo que creo es que nadie duda que es un documento necesario y nadie duda que ha habido documentos de bastante consenso en legislaturas anteriores que debían haberse impulsado y debían haber salido adelante. Yo lo que no sé es que esa nomenclatura comarcal me temo que se va a quedar también en una cuestión de marketing del nombre porque al final el PIOF anterior no delimitaba comarcas, no dividía la isla en dos y sin embargo no impedía que en el sur hubiese cualquier tipo de infraestructura complementaria a las necesidades de la ciudadanía. Me parece que la cuestión de las comarcas es una cuestión más de marketing que realmente a lo que va a lo funcionalmente y lo que es real porque si después no se acometen las inversiones necesarias para cubrir las necesidades del sur pues lo mismo va a ser va a quedar muy bonito en el PIOF pero lo importante es que se cubran las necesidades y que haya una mayor igualdad entre toda la población de Fuerteventura. Estamos hablando de que realmente tienen que justificarse el por qué Blas Acosta siendo tanto vicepresidente como consejero de ordenación en aquel momento mandó a desistir del procedimiento del PIOF ahora llega un momento en que nosotros siendo responsables con la situación no podemos prolongar más esta y solamente aprobar ese documento de avance como dice Lola y continuar con el procedimiento porque es necesario para fomentar el desarrollo de la isla y no entramos en valorar que si comarca sur comarca norte al final estamos hablando de un plan insular que considera a Fuerteventura como una isla y no busca enfrentamientos entre la zona norte y zona sur y que claro que hay que desarrollar servicios a lo largo de mejor la calidad de vida de todos los majoreros a lo largo de toda la isla no querer vender con ese marketing o publicidad como dice el compañero Raico de ahora es mi PIOF y ahora soy yo el que le pongo el calificativo o antes como se decía con las rayas de inversiones turísticas o desarrollo de suelos turísticos vamos a ser coherentes y ser responsables tenemos una ley del suelo que le guste o no al PSOE que tenemos que decir que el PSOE no aprobó la ley del suelo una ley que está vinculada a fomentar la conservación del territorio no permite las recalificaciones de suelos rústicos salvo aquellos dotacionales que serán los propios de ayuntamientos al cabildo solamente para nunca para actividades turísticas de uso habitacional eso hay que dejarlo claro la ley de suelo así te lo califica por lo tanto tenemos una ley que va a asegurar bastante que el desarrollo del nuevo PIOF sea un desarrollo sostenible un desarrollo bastante equilibrado con el territorio por lo tanto ahí estamos hay un marco hay un marco y ahí estaremos nosotros como oposición fiscalizando y participando como lo hemos hecho desde el principio de la legislatura bueno hay dos grandes temas que me gustaría abordar con ustedes uno es si el cabildo de Fuerteventura y todas las fuerzas gobierno y oposición van a conseguir de forma consensuada elevar al estado esta necesidad urgente e imperiosa de hacer algo con los temas relacionados con la inmigración y que las infraestructuras de Fuerteventura las deportivas las culturales aquellas que están para usos sociales sean para eso y Fuerteventura tenga un centro con todas las garantías sanitarias y sobre todo pues con todas las garantías de dignidad que merecen estas personas y luego hablaremos de la recuperación del turismo de cómo se dibuja Fuerteventura de aquí al 31 de diciembre que no va a ser nada fácil en este punto por parte del grupo de gobierno Lola se está pidiendo al estado la secretaría de estado estuvo también por aquí parece ser que todavía Madrid no se ha dado cuenta de esta necesidad vamos a ver yo lo decía cuando terminó el pleno el último pleno que tenían me alegraba de que ya el grupo de gobierno porque el PP sí nos había apoyado que el grupo de gobierno se diera cuenta de la realidad de la inmigración en Fuerteventura porque en febrero llevamos nosotros una moción había estado la secretaria de estado visitaron la misión cristiana moderna estuvieron con los colectivos y como ya estaba había estado la secretaria de estado se sacaron la fotografía y ya estaban en ello que es lo que siempre nos dicen es que estamos en ello ustedes nos decían a nosotros y que era demagogia y que lo hacíamos por ir en contra del gobierno no mire es que ustedes estaban no tenían las ideas claras que si en Tefía que si hemos visto que si los terreros de lucha tanto de Puerto Rosario como de de Tetir que si el hospitalito de de Ampuyenta es decir estaban improvisando que era lo que le decíamos en aquel momento de un tema tan serio como es la inmigración en febrero proponíamos exigir a la propuesta era exigir al estado que asumiera su responsabilidad y también firmar el pacto volver a firmar el pacto que se había hecho en 2000 en el 2002 con todas las fuerzas políticas no pedíamos otra cosa si no estábamos culpando al cabildo porque no tiene competencia oye usted es que ha querido asumir una competencia que no le corresponde volvemos otra vez al tema de las competencias exíjale a su gobierno del estado que cumpla con lo que le toca es que aquí pagaron 4 millones de euros cuando el CIE estaba cerrado y ahora que realmente lo necesita no no está abierto no está abierto ni rehabilitado pero es que nosotros desde noviembre sabíamos desde noviembre no el estado sabía desde mucho antes que el flujo de pateras iba a volver a empezar a llegar por canarias y tenían que tomar medidas nosotros mira la semana pasada ya el compañero desde el consejo político insular habíamos perdón habíamos aprobado esa moción que llevó el PP y Podemos por eso nos alegramos de que ya le exijan al estado su competencia y nosotros en el consejo político insular también que tuvimos la semana pasada acordamos que nos íbamos junto con el compañero Fernando Clavijo el senador y Ani Orama pues también que presentaran iniciativas para exigirle al estado ya Fernando Clavijo presentó una comparecencia solicitó una comparecencia del ministro para hablar única y exclusivamente de la situación de la inmigración en Fuerteventura eso ya está registrado en el senado a mi si me parece que esto es un tema especialmente delicado y un tema en el que si ya la unidad y el consenso es algo que se debe promover y es algo que debemos tener los partidos políticos en general en todos los temas en este creo que debemos hacer un especial enfuerzo y por eso en el mes de febrero presentaba la coalición canaria esa moción para crear una mesa de trabajo en la que no solamente estuviéramos representados todos los partidos políticos sino también asociaciones que están implicadas y colectivos que son que tienen que están trabajando mano a mano y que conocen la realidad mucho de una forma muy fiable porque nos parece que no se puede dar margen a la improvisación de esa manera porque es una realidad que ya conocíamos ya desde hace años en Fuerteventura tuvimos hace unos años una oleada también de inmigración y conocemos la problemática y cómo se genera y por eso planteamos que debemos de hacer las cosas de una forma unitaria aunque hay que decirte que la realidad social en aquel momento la respuesta social a esa realidad era muy diferente a la que vemos ahora por las circunstancias socioeconómicas en las que se encuentra y precisamente por eso creo que la unidad tiene que ser más importante porque no debemos dejar fusiones en nuestros discursos para que entren discursos xenófobos que de forma interesada buscan criminalizar la inmigración y en eso debemos estar todos a una porque eso sí que es un mal que se mete en la sociedad y que lo padecemos todos ahí sí va la calidad de vida de las personas que las personas que viven en Fuerteventura vivan con miedo un miedo falso eso es un problema que tenemos que combatir y que haya gente queriendo sacar rédito político sobre eso es una desgracia entonces en el último pleno nos encontramos que desde el grupo de gobierno se promovía una moción muy parecida a la que nosotros ya planteábamos con matices y por eso se acabaron unificando todas las propuestas y se acababa creando esa promoción unificada a mí me parece que es fundamental y que tengamos un discurso único para que la ciudad entienda que eso es lo correcto y que la sociedad mejorera pueda seguir siendo lo solidaria que siempre se ha manifestado lo estamos viendo las redes a diario tristemente estamos viendo comentarios que son xenófobos y que por supuesto no son representativos del sentir y de la forma de actuar que ha tenido la sociedad de Fuerteventura hasta ahora yo lo que sí quería hacer un inciso con lo que dicen mis compañeros es que realmente lo que se exige es que el Estado cumpla con sus competencias no es asumible que en una rueda de prensa el delegado del gobierno el presidente del Cabildo quien tome la batuta la gestión de las competencias del Estado sea el presidente del Cabildo dando 15 días para la apertura del centro del Matorral estableciendo la coordinación que le compete al Estado y claro ahí en esa falta de asumir sus propias competencias no es asumible que se presione a determinadas entidades colaboradoras como con voluntariado como puede ser la Iglesia Cristiana Moderna como puede ser Cruz Roja como puede ser Cáritas que se presione sobre esa responsabilidad del Estado a esas entidades como si fuera responsabilidad de ellas directa señor usted asuma sus competencias como las asume en el resto del territorio y aquí que no sea el Cabildo quien sufra esas inversiones y que no sea quien tenga la responsabilidad última usted tiene control sobre fronteras el control sobre la inmigración y por lo tanto debe de habilitar los centros de inmigración como también las medidas necesarias para controlar esa inmigración y ya no digo controlar o bloquear sino controlar la recepción establecer los protocolos y convenios de devolución y también la garantía sanitaria y humanitaria sobre esas personas inmigrantes muy rápidamente porque nos quedamos sin tiempo un minuto por favor para cómo ven ese paisaje económico al que nos enfrentábamos ayer veíamos ese vuelo el segundo por una bueno pues una iniciativa que va a recorrer todas las islas con el apoyo del Estado en este caso la ministra Reyes Maroto que daba un mensaje contundente Canarias es un destino seguro Loes bueno yo creo que sí tenemos que aprovechar ese mensaje y venderlo como destino seguro falta la promoción que era lo que nosotros decíamos oye hay que trabajar más en el en turismo en la promoción turística de la isla y es lo que no hemos visto y es lo que hemos echado en falta Nuria no se puede ser presidente del Cabildo consejero de turismo el principal área económica de la isla de Fuerteventura y tampoco se puede ser gerente del patronato y secretario del presidente del Cabildo ahora mismo hay que dedicarle ahora mismo no es que ya lo decíamos antes de esta pandemia hay que dedicarle el 100% las 24 horas del día a la atención turística porque es el principal motor económico de nuestra isla y vemos que no se está haciendo y la cosa viene apretadita no lo decimos nosotros sino te lo están diciendo ya desde Europa desde España y el propio gobierno de Canarias lo que sí hemos también aprobamos el otro día de una moción que llevó el PPE es que nos permitan a las comunidades y a las islas cumplidoras gastar nuestro superávit eso es lo que tenemos que hacer y saberlo gastar bien en las necesidades reales de la ciudadanía yo creo que efectivamente como dice Lola lo que falta es un plan un plan pensado pensado de forma estratégica pensado de la forma en que vamos a establecer el marketing y la marca de Fuerteventura dentro de la marca Canarias pensado en qué modelo turístico queremos y desde todos los sectores hay muchísimos sectores implicados en el turismo y me parece que no tener ese plan ya no solamente nos va a posicionar de una forma negativa con respecto al resto de mercados sino que además no le da la garantía o la seguridad porque hay muchos trabajadores en Fuerteventura y trabajadoras en el sector turístico que están viviendo un nivel de incertidumbre altísimo que no saben qué va a pasar y qué mejor forma de tranquilizar a la población también diciendo oye este es el plan esta es la ruta está consensuada por todos es un buen plan y lo vamos a llevar a cabo se vive en un ocultismo que no sabemos qué es lo que va a pasar no sabemos que el patronato qué planes tiene no cuenta con los ayuntamientos no tiene una serie de consensos y yo creo que que por el bien tanto de posicionar el mercado como de que la población de Fuerteventura tenga esa tranquilidad dentro del nivel de incertidumbre altísimo porque evidentemente la pandemia nos pone en una situación muy compleja bueno pues creo que es necesario que los políticos demos la talla y que entre todos trabajemos para plantear las estrategias más adecuadas hola si me permites Nuria tuvimos que solicitar que se celebrara el consejo rector del patronato de turismo no nos reunimos desde septiembre de 2019 con la que está cayendo es decir lo solicitamos la semana pasada porque no se había reunido y vemos una modificación de crédito de 686 mil euros y cuando tú miras lo que se va a realizar tú dices pero si es lo mismo que nos enseñaron en el libretito ese que nos dieron en septiembre del 2019 y la realidad de Fuerteventura ahora mismo es otra estamos en turismo cero que tenemos que asegurar lo que tú decías garantizar la seguridad sanitaria eso es lo que tenemos que vender ahora casi más que el sol y playa y ese cambio no lo hemos visto desde el patronato de turismo David a tenor un poco de lo que estamos estamos hablando si es verdad que aquí se apela a una mayor responsabilidad también de los ayuntamientos ya no hablo solo el patronato el sector turístico en agua el 40% del consorcio es competencia municipal no se ve ningún alcalde de alguna manera que asuma sus responsabilidades en ese consejo en rector en ese consejo de consorcio o que de alguna manera diga señores vamos a exigir no se ve esa participación tampoco se está viendo con el tema de del propio planamiento de ordenación es decir los ayuntamientos tienen unas responsabilidades y también tienen que bueno ahora mismo estuvo Esther la alcaldesa de Pájara o estuvo Peña cuidado que Pedro armas pero bueno y también Peña armas también del ayuntamiento de Puerto Rosario y la única justificación que tenían es que coalición canaria es que coalición oye ya llevan un año gobernando en algún momento tendrán que tomar decisiones propias se les ha dado la mano que caminen ahora ya que den sus pasos de forma independiente y ahí tienen que de alguna manera asumir la responsabilidad el cargo que ocupan y que desempeñan y que se olviden de coalición canaria y que empiecen a trabajar por sí mismos y ahí veremos después la gestión realmente si es una gestión pues fructífera o es más de lo mismo bueno ayer la única persona que estuvo representando a Fuerteventura en el aeropuerto de Gran Canaria en ese vuelo con la ministra Reyes Maroto fue Antonio Vicente Hormiga un protagonista habitual dentro del sector turístico que vamos a recibir en apenas tres minutos gracias a todos por participar esta mañana muchas gracias nosotros volvemos enseguida Música 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 Música